Paridad de género es un proyecto, en el caso mío, lo he presentado ya hace un año y medio atrás, ni bien salió a nivel nacional. Entiendo que la diferencia con este tema de que los cargos legislativos que el año que viene aquí, cuando se elijan los diputados nacionales en corrientes, se va a aplicar la ley nacional, que es con paridad de género. Muchos partidos políticos están avanzando, con dentro de cada partido político tener la paridad de género, uno y uno, y en la legislatura provincial hay varios proyectos ya presentados de diferentes legisladores. En el caso nuestro, acabamos de ingresar uno con la firma de muchos, la mayoría de mi bloque, pero también de otros bloques, entendiendo que es necesario que debatamos esto, que logremos los consensos, pero es un tema que enriquece. Y la diferencia de este proyecto con el de Nación es que nosotros le pusimos un tiempo para que no sea discriminativo pensando en que de aquí a 15 años podamos evaluar si hace falta seguir con una ley de paridad de género o ya la situación ha madurado suficiente y no hace falta más tener una ley que nos obligue a poner a uno y uno, y esto es respetado porque hemos madurado políticamente hombres y mujeres en corrientes.